El gobierno nacional iniciará la entrega del bono de apoyo nutricional. Se trata de la asignación de 140 dólares que se entregarán por una sola vez a 8000 familias en condición de pobreza. Las familias seleccionadas tienen hijos a su cuidado, usuarias de centros de desarrollo infantil, creciendo con nuestros hijos y círculos de cuidado, recreación y aprendizaje del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies. El evento de entrega simbólica lo protagoniza el primer mandatario Lenín Moreno en Guayabamba, en el norte de Quito.